Con la pieza musical Aida del autor Giuseppe Verdi, damos bienvenida a nuestros graduandos. Aida del autor Giuseppe Verdi Con la pieza musical Aida del autor Giuseppe Verdi Con la pieza musical Aida del autor Giuseppe Verdi Con la pieza musical Aida del autor Giuseppe Verdi Con la pieza musical Aida del autor Giuseppe Verdi Con la pieza musical Aida del autor Giuseppe Verdi ¡Gracias! 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 Pueden tomar asiento. Señoras y señores, muy buenas tardes. El Consejo de Fundadores y su presidente, el Rector General de Uniminuto, la Rectora de Uniminuto Virtual y Distancia, directivos y cuerpo docente, les dan la más cordial bienvenida a la segunda ceremonia de graduación del año 2016. En esta ocasión, Uniminuto gradúa un total de 332 nuevos profesionales en los programas académicos de tecnología y gestión de procesos logísticos, administración de empresas, administración financiera, comunicación social y psicología. ocupan la mesa principal la Dra. Marilyn Castillo Torres, Rectora de Uniminuto Virtual y Distancia, la Dra. Astrid Viviana Rodríguez, Vicerrectora Académica de Sede, el Dra. Manolo Chávez Barco, Secretario de Sede, el Padre José Prent, Capellán de Sede, el Dr. Gustavo Burdaneta, Decano de la Facultad de Ciencias Empresariales y la Dra. Margarita Delgado, Decana de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. El programa a seguir es el siguiente. Primero, Himno Nacional de la República de Colombia. Segundo, Acción de Gracias a cargo del Padre José Prent, Capellán de Sede. Tercero, palabras del Padre Diego Jaramillo Cuartas, Presidente del Consejo de Fundadores. Cuarto, palabras de William Marroquín Mancera, del Programa Académico de Administración Financiera, en nombre de todos los graduandos. Quinto, palabras de la Dra. Marilyn Castillo Torres, Rectora de Uniminuto Virtual y Distancia. Sexto, Proclamación de Graduandos. Séptimo, Promesa Profesional a cargo del Dr. Manolo Chávez Barco, Secretario de Sede. Octavo, Himno de la Ciudad de Bogotá. Primero, Himno Nacional de la República de Colombia. En este momento los invito a ponerse de pie para dar inicio a la ceremonia de graduación entonando el Himno Nacional de la República de Colombia interpretado por el Grupo de Cámara del Maestro Martín Andrés Arias. ¡Oh, gloria inmarcesible! ¡Oh, júbilo inmortal! ¡Oh, gloria inmarcesible! ¡Oh, júbilo inmortal! El surco de dolores ¡Oh, júbilo inmortal! Si es una horrible noche, la libertad sublime, derrama las auroras de su invisible luz. La humanidad entera, entre cadenas libres, comprende las palabras de terror y la cruz. La humanidad entera, entre cadenas libres, comprende las palabras de terror y la cruz. La humanidad entera, entre cadenas libres, comprende las palabras de terror y la cruz. Estamos alegres y gozosos por el verdadero más que estamos escalando. Y es un motivo, y es justo y necesario, darle gracias a Dios por este logro alcanzado, que sin duda alguna es uno de los muchos que seguirán alcanzando en sus vidas. Pero para eso, quisiera tomar una parte de la palabra que dice en la Carta de los Efecios, que hay que estar preparados, hay que seguir preparándolos. Ya sean preparados, pero no hay que terminar. Esta es una meta, continúan las demás. Y dice así, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de la justicia y calzados con la disposición de proclamar siempre el aluce de la buena nueva, de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del enemigo. Tome el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ore en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse adentro y siempre perseverando en la oración, como todos los santos. Sin duda alguna, es la armadura del Señor. Y es la armadura que ustedes tienen que llevar. Pese a que sea algo muy espiritual, como lo dice la palabra, es algo que ustedes siempre tienen que estar preparados. Necesitamos profesionales, sí, pero profesionales que hablen siempre de la verdad. Profesionales que siempre busquen la paz y la justicia, que siempre sean mensajeros de buena justicia. No profesionales a medias. No profesionales que simplemente tenemos un fin. No. Somos aquellos que día a día luchamos y que día a día damos el ejemplo de lo que un minuto ha hecho de ustedes. Y si ustedes se dan cuenta, la organización Minuto de Dios, que es muy grande, está en servicio de todo, como decía el Padre Rafael García Ferreros, es una corporación que ha estado siempre bien preparada, bien armada. Y creo que es el principal ejemplo que ustedes como profesionales deben de seguir de aquí en adelante, en sus carreras y en todos sus proyectos que tienen. Sean siempre aquellos que lleven la palabra, sean siempre aquellos que lleven realmente la alegría de que se muestra en su rostro, realmente todo lo aprendido, todo aquello lo adquirido. Hoy celebramos, estamos alegres y como diría San Juan Eudes, gracias infinitas en toda el alma mía, al corazón amantísimo de Jesús, porque ha hecho la gran obra en mí. Y si se dan cuenta, si ustedes se miran, Dios ha hecho una obra excelente en ustedes este día, y estoy seguro que esa obra, Él la llevará a buen fin. Amén. Digamos todos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y quiero que recuerden estas palabras de un gran santo de la Iglesia Católica, San Ignacio de Loyola, en todo, servir y amar. Dios los bendiga. Felicitaciones. Tercero, mensaje enviado por el Padre Diego Jaramillo Cuartas, Presidente del Consejo de Fundadores de Uniminuto a todos los graduados. Quiero felicitar de todo corazón a los graduandos de Uniminuto virtual y a distancia. Les doy un saludo muy cordial. Les quiero decir que en este año 2016 las puertas de Uniminuto están abiertas para todos ustedes. Y les deseo felicidades y bendiciones y éxitos a lo largo de todo el año. Que el Señor bendiga el esfuerzo de ustedes. En el Minuto de Dios nos hemos empeñado como herencia, asumida desde el Padre Rafael García Herreros, de servir a los demás. Saben que tenemos un lema que es que nadie se quede sin servir. Por eso, para todos ustedes, en sus distintas profesiones, deseo lo mejor. Y deseo que realmente la profesión, el trabajo, la actividad de cada uno de ustedes sea una bendición para nosotros. Que nos podamos enorgullecer del trabajo de ustedes y que ustedes también siempre sientan con satisfacción que han sido formados en Uniminuto. Cuarto. Palabras de William Marroquín Mancera del Programa Académico de Administración Financiera en nombre de todos los graduados. Doctora Marilén Castillo Torres, rectora de Uniminuto. Doctora Astrid Viviana Rodríguez, vicerectora académica. Doctor Manolo Chávez Barco, secretario de sede. Padre José Pren, capellán de sede. Doctor Gustavo Bordaneta, decano de la Facultad de Ciencias Empresariales. Doctora Margarita Delgado, decana de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. Señores directores, administrativos, docentes, familiares, amigos y compañeros, compañeros graduandos. Tengo el privilegio de dirigirme a ustedes para expresarles la felicidad que nos embarga este día por alcanzarles el sueño de ser profesionales. Todos los aquí presentes fueron el motor que impulsaron a ver la vida desde un lugar que queríamos estar. Ese lugar lo logramos conquistar hoy a base de esfuerzo, a base de esfuerzo, dedicación y sacrificio. En un minuto, hemos sido preparados para ser profesionales competentes, éticos y orientados al servicio, en busca de mejorar un país que requiere un alto compromiso con la justicia, la paz, la verdad y la reconciliación para lograr una sociedad equitativa y más humana. En este momento histórico que atraviesa Colombia de alcanzar la paz, nosotros somos y tenemos una gran responsabilidad con ese rumbo que se ha trazado para nuestro país. Somos el testimonio de que esa paz es posible alcanzarla con educación, con el ejemplo de nuestros actos en nuestras familias, en nuestra comunidad y en los lugares donde laboramos. Es nuestro deber impulsar el valor de la pluralidad, fomentar la cultura y fortalecer el respeto por los derechos individuales. Los colombianos necesitamos una educación de principios, pero ante todo debemos ser educados en disciplina para el trabajo y para tomar decisiones éticas. La grandeza de un hombre está en no perder la fe por conquistar sus sueños. Somos forjadores de una nueva nación en la que el legado sería vivir mejor y alcanzar el éxito desde una posición competitiva, transformadora de una realidad en los entornos en donde nos estamos viendo rodeados. Compañeros graduandos, los conocimientos adquiridos nos hacen líderes para construir la empresa que lleva nuestro nombre en el título que se nos concede. Recuerden que este apenas es el primer escalón de muchos de los que tendremos que subir, pues nada puede ser mejor si no encontramos la razón para lograr lo que nos proponemos. A nuestros maestros, nuestra eterna gratitud por sus enseñanzas y por su compromiso. Estén seguros de que no los defraudaremos, sino que procuraremos cada día aplicar los aprendizajes compartidos para lograr una mejor sociedad y ser reconocidos como hijos de una universidad distinta, con unos propósitos grandiosos, con unos métodos filosóficos y científicos que sea la síntesis del pensamiento moderno acerca de la ciudad futura que necesitamos, tal y como lo proyectó nuestro fundador, el padre Rafael García Herreros. Muchas gracias. Quinto, palabras de la doctora Marelen Castillo Torres, rectora de Uniminuto, virtual y distancia. Muy buenas tardes. Estimadas familias que hoy nos acompañan, graduandos, graduandas, mesa directiva, doctora Sri Viviana Rodríguez, nuestra vicerectora académica, doctor Manolo Chávez, secretario de sede, doctor Gustavo Ordaneta, decano de la Facultad de Ciencias Empresariales, doctora Margarita Delgado, decano de la Facultad de Ciencias Humanas, padre Efraín Capillán, de Uniminuto, virtual y distancia, directivos y docentes gay. Hoy nos acompañan. Como siempre, este es un momento de celebración, un momento de encuentro y un momento de gratitud. Y como comentaba un poco esta mañana, siempre pienso ¿cuál es el tema que debemos tratar en esas pequeñas palabras que les comparto? Entonces, lo que les quiero dar es una pregunta, una pregunta para la vida, una pregunta para su desarrollo profesional. Esa pregunta es ¿qué es la innovación para mi vida? ¿Qué es innovar? ¿Por qué traigo esa temática? Porque eso es lo que tiene que ayudarnos a cambiar el mundo. Es la búsqueda de hacer las cosas de manera diferente. De cómo le agrego valor. De cómo puedo superar las necesidades que se están dando. Pero además, ¿por qué buscarlo en la innovación? Porque hay veces creemos que no hay nada más que hacer. Cuando un chico le dice a uno, estudiante de ingeniería, dice, oiga, es que, ¿qué investigo? ¿Qué invento? Si ya todo está inventado. Eso hay veces lo creemos. O cuando nos dicen que, ¿por qué no somos emprendedores? Y decimos, no, pero si ya todo lo han hecho. Y de pronto no les pasa que uno va por ahí y dice, ay, mira, a mí ya se me ha ocurrido y no lo hice. Pero otro lo hizo. Entonces, es un poco eso, es buscar eso, el sentido de lo que es la innovación. Y quiero empezar esta reflexión de la innovación hablando con nuestro fundador, que nuestro compañero en su discurso hacía referencia a él, el padre Rafael García Herreras. El padre Rafael García Herreras creo que es uno de los mayores innovadores que ha tenido Colombia. Y no un innovador de hoy, ahorita está de moda hablar de innovación. Pero él, son 60 años de obra. O sea, él hace 60 años empezó a buscar la innovación. Y en busca de la innovación era cómo ayuda a los más necesitados, a los más vulnerables. Y así empieza la obra del barrio Minuto de Dios. Es cómo empieza la obra Minuto de Dios, del barrio Minuto de Dios por un innovador que pensaba que las cosas se podían hacer de manera diferente, que se puedan construir de manera diferente. Y de pronto, muchos lo escucharon, los que recuerden, porque lo viven en primer semestre de la cátedra Minuto de Dios, ahí recuerdan algo del ejemplo de la obra del padre Rafael García Herrera. Pero porque era un gran innovador. Miren, de pronto aquí los que conocen, saben que donde está el Minuto de Dios, que casi está en el centro de Bogotá. Hace 60 años, me han contado, eran unos humedales que quedaban muy lejos del centro de Bogotá, que hasta cierto sitio se llegaba en transporte y después había que caminar y hoy estaba en pleno centro de Bogotá. Y él hace 60 años nos dijo, no, no, yo por allá no voy, eso ya, yo qué voy a hacer, qué voy a construir. Él lo recibió. Porque es que ahí empieza el innovador, que es capaz de ver más allá de lo que los otros no ven. Y empezó la obra Minuto de Dios y empezó a construir. Pero le diría, les pediría a los administradores que preguntaban un poco cómo empezó a administrar esa obra y cómo llevó las primeras cuentas. Porque la gente decía, yo quiero una casita y la gente iba con su familia y él les daba una casita. Pues no había banco ni el codeudor, pues no lo tenían tampoco. Ni hacer el estudio del crédito. Él cogía un cuadernito y en el cuadernito colocaba el nombre de la familia. Y la familia iba cada ocho días y abonaba su casa sin codeudor y la gente iba y pagaba. Eso son las primeras, digamos que es lo incipiente de lo que es el microcrédito. Todos hemos oído hablar del microcrédito. Eso es un microcrédito pagado en poco. Pero saben que en qué se fundamentaba en algo que ya no tenemos y que tenemos que recobrar? La confianza. Él confiaba en la gente. Y así empezó a construir el bar. Y después uno cómo construye en un humedal. Entonces empieza la creatividad, empieza la innovación. y hoy estamos hablando de que la construcción colectiva y le decimos, mira, le damos, usted ayuda a construir su casa. Hace 60 años él lo hizo. La gente iba al barrio y ayudaba a construir su casa. Pero es tan innovador que dijo, bueno, si hacemos viviendas van a haber niños y estos niños necesitan estudiar y qué vamos a hacer. Entonces dijo, hay que crear los colegios del Minuto de Dios. Y creó los colegios del Minuto de Dios. Y los colegios del Minuto de Dios en diferentes circunstancias, categorías y diferentes modelos. Por ejemplo, ustedes sabían que ahí en el barrio Minuto de Dios hay un colegio que solamente una condición de ingreso es que lo hayan echado de todos los colegios de Bogotá. Esa es la condición de ingreso. Si no demuestra que no lo quieren recibir en ninguna parte, no lo reciben el colegio. el colegio se hizo para eso. Porque hay otras maneras de aprender, hay otras maneras de lograr el conocimiento, de lograr las competencias, que le abrió las puertas a estos jóvenes que no tenían cabida en otro lado. ¿Y eso qué es? Innovación. Porque hay que cambiar el modelo. No puedo seguir repitiendo lo mismo. Y así alrededor de este barrio, los colegios, después la universidad, todo lo que es la agricultura urbana, se crea un holding de 11 organizaciones de 11 empresas. Una de ellas es el minuto de Dios de la universidad, el minuto de Dios. ¿Y eso qué es? Innovación. ¿Qué hizo él? Agregó valor a lo que ya existía. ¿Qué tal que él? No, yo no hago más porque para qué hago más colegios y ya están los colegios del distrito. Él pensaba en cosas diferentes. Eso es el innovador, el que vive observando, vive buscando dónde está la diferencia. ¿Cómo hago para cambiar lo que hago cada día? Entonces, hay que buscar y él le daba valor. Si vamos más allá, ustedes optaron por una metodología que es la metodología de distancia. No es nueva tampoco. Desde los años 60 en Colombia se hace educación a distancia. Se hacía por correspondencia. Entonces, llegaban módulos por correspondencia. De pronto, alguno recuerda, los del auditor, en la revista, entonces la gente se inscribe y le llegaba a su casa a la correspondencia. Posteriormente, la radio, la televisora nacional. Después, pues ahora estamos con el internet. Pero, ¿qué es lo que tenemos? Un modelo innovador. Un modelo innovador que trae diferentes partes y recoge lo mejor. Entonces, se dicen, ¿por qué nos entregan libros? Porque lo vimos en otra universidad. Pero esa universidad no tenía la aula de apoyo virtual, no lo vimos en otra. Y fuimos mirando qué podíamos apropiar de diferentes modelos para agregar valor, para suplir otras necesidades. Luego se convierte en un modelo innovador. Esa es la búsqueda que hago para ser innovador. Y toda esta obra minuto de Dios con la universidad, los colegios, la corporación, tiene que ser administrada. Y administrar, cuando hay abundancia, digamos que es mucho más fácil en que hay que cuidar. pero cómo se administra la pobreza cuando los recursos no son abundantes, cuando más bien son escasos. Hay que aplicar procesos de innovación. Esa es innovación y cómo hago con esos recursos. Entonces, eso es lo que tengo que buscar en el día a día. Es aquí tenemos hoy administradores, tenemos tecnólogos, psicólogos, comunicadores sociales. ¿Dónde busco la innovación? Eso es lo que ustedes todos los días deben de preguntarse en su diario, vivir, en su hacer. ¿Cómo mejor lo que yo hago? No ser repetitivos y seguir día a día haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. No es cómo lo hago mejor. Cómo esta pequeña actividad, lo que me toque que hacer, en el entorno que me corresponde, puedo transformarlo, puedo agregarle valor y puedo mejorar. Eso en qué retribuye mi mejoramiento de condiciones profesionales, pero eso también permite el mejoramiento de mi calidad de vida y luego la calidad de vida de todas estas familias que hoy nos acompañan. Entonces, esa es la pregunta que les quiero dejar. ¿Qué es la innovación para cada uno de ustedes? ¿Cómo hago innovación en los servicios? ¿Cómo voy a atender a mis pacientes en psicología con tantos problemas que hoy tenemos en la sociedad? ¿Cómo utilizo los medios para comunicar? y que nunca piensen, nunca piensen que ya todo es un producto terminado, que ya no hay nada más que hacer, porque eso es lo más fácil. Lo más fácil es resignarse y decir ya todo está inventado. No, señores, no todo está inventado. Hay mucho, pero mucho por hacer, mucho por construir. Y hoy, como nuevos profesionales, esa es la búsqueda que tienen que hacer, cómo mejoramos cada día. Y en esa búsqueda del mejoramiento, de la innovación, podemos contribuir a construir un mejor país desde nuestra parte laboral, en nuestras familias y en la sociedad en la cual nos encontramos inmersos. Luego, siempre sigan buscando cómo hacer las cosas mejor cada día, cómo ser mejores cada día y pregúntense, ¿cómo voy a ser un innovador? ¿Qué debo hacer para ser un innovador? Hay una persona que se llama Buscando Ideas, un libro se llama Buscando Ideas y él propone, Foster, él propone que uno debe andar con una libretica y en esa libretica uno debe apuntar todo lo diferente que vea para ser emprendedor, para ser innovador. Mire eso, ¿y eso cómo lo hicieron? ¿Eso cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede realizar? Luego, sigan en esa búsqueda y pregúntense en cada día cómo vamos a ser mejores, cómo vamos a agregar valor a nuestra vida, a los demás y a nuestro país para construir ese país que reza nuestra misión, ese país justo y reconciliado, ese país para nuestros hijos y para las nuevas generaciones. Muchas gracias por creer en Uniminuto, Uniminuto siempre será su casa, siempre estará con ustedes y siempre los acompañará. Dios los siga bendiciendo. Sexto, proclamación de graduandos. En esta ceremonia, Uniminuto entrega al país 332 nuevos profesionales en los programas académicos de tecnología y gestión de procesos logísticos, administración de empresas, administración financiera, comunicación social y psicología. El texto del diploma es el siguiente. Corporación Universitaria, Minuto de Dios, Uniminuto, nombre del graduando, cédula de ciudadanía, número, ha cumplido con los requisitos académicos exigidos por la institución, la cual con las debidas autorizaciones le otorga el título de, título correspondiente, en testimonio se firma y sella este diploma. Consejo de Fundadores, Rector General, Rector de Sede, Secretario General, Bogotá, 2 de abril de 2016, República de Colombia. Solicito a los miembros de la mesa principal ponerse de pie para dar lectura a los nombres de nuestros graduandos y a nuestros invitados ofrecer los merecidos aplausos al final de la proclamación de cada programa académico. Tecnología en gestión de procesos logísticos. Invito al director de la unidad de proyección social de la sede, Magíster Eliezer Montero, para que se acerque a la mesa principal y salude a los graduandos. Oscar Alexander Vaquero Suárez. Andrés Alberto Beltrán Hernández. Luis Felipe Gómez Paez. John Eduard Guevara Sarmiento. Germán Arturo Guzmán Rodríguez. Jenny Paola Guzmán Cajamarca. Freddy Arley Paez Díaz. Javier Andrés Parra Rico. Eduard Barra Sánchez. Eduard Barra Sánchez. Mario Leandro Rivera Vargas. Jenny Rueda Vega. Jimer Daniel Humaña Ortiz. Jimer Daniel Humaña Ortiz. Ofrecemos un fuerte aplauso a los nuevos tecnólogos en gestión de procesos logísticos. administración de procesos logísticos. Aplausos. Administración de Empresas. Invito al director del programa académico de administración de empresas, Magíster Luis Osa Gallego, para que se acerque a la mesa principal y salude a los graduandos. Diana Mireya Acosta Ramírez. María Leticia Africano Hernández. Cindy Vanesa Aguirre Segura. Cindy Vanesa Aguirre Segura. Edwin Alonso Castillo. Fanny Álvarez Giraldo. Fanny Álvarez Giraldo. Diana Caterin Amado Reyes. Carlos Andrés Anaya Arisa. Carlos Andrés Anaya Arisa. Julián Andrés Báez Romero. Rosa Isabel Barrera Riaño. Rosa Isabel Barrera Riaño. Joana Andrea Barrero Cuevas. Mónica Joana Bautista Triana. Johnny Cristian Becerra. Adelmo Beltrán Aragón. Adelmo Beltrán Aragón. Héctor Giovanni Beltrán Castro. Clara Yalit Bernal Martínez. Gine D'Andrea Bonilla Ortiz. Laura Ginette Bustamante Guerrero. Mónica Patricia Camargo Vaquero. Iván Darío Caravallo Barrios. Distinguido como Gente Uniminuto. Ismael Carvajal Gómez. Nazli Marcela Castillo Bernal. Hugo Alexander Sely Urrutia. Constanza Chocontá Umbarila. Manuel Alexander Conde Sarmiento. Joana Alexandra Contreras Díaz. Leidy Vanessa Corral Silva. Edna Rosa Cortés Serna. Rosalba Cristancho Valero. Leidy Tatiana Cubides Rodríguez. Adriana Marcela Cuellar Moreno. Andrea Liliana Cuestas Rodríguez. Freddy Andrés Díaz. Pilar Estera Estela Díaz Palomino. Mireya Díaz Belandia. Liliana Drada Marín. Daisy Joana Duarte Rodríguez. Joner Hayden Escobar Gil. Claudia Liliana Espinosa Suárez. Sandra Feo Luna. Mariam Yitzel Fernández Suárez. Nathalie Flores Ordoñez. Laura Valentina Forero Poveda. Cristian Alexander Galindo Arevalo. Cristian Alexander Galindo Arevalo. Distinguido como Gente Uniminuto. Jaime Nancy Gamba Rincón. Diana Caterin Gamboa Calderón. Mariluz Garavito García. Nancy Graciela Ochoa. Giovanna Milena García Usma. Danilo Garzón Patiño. Danilo Garzón Patiño. Nancy Marlene Garzón Rodríguez. David Leonardo Garzón Suárez. Juan Camilo Gómez Calderón. José Fernando Bordo Cubillos. Arbey Alexander Walteros Romero. Claudia Mireya Guerreros y Fuentes. Giovan y Alexander Guerrero Pulgarín. Claudia Milena Gutiérrez López. Nathalie Ginette Hernández Gil. Carlos Osvaldo Hernández Godoy. Grado de Honor. Joana Caterin Hernández Pineda. Eliana Patricia Herrera Cañón. Mario Javier Horta Hernández. Álvaro Infante Rodríguez. Álvaro Infante Rodríguez. Darwin Jaimes Ormaza. Distinguido como Gente Uniminuto. Gloria del Pilar Jaramillo Barbosa. Doris Rocío Jiménez Cerón. Solangeliana Lemus Vargas. Sandra Marcela León Sarmiento. Ana Cecilia Linares Linares. Luz Marina Lizarazo Frasica. Ana Marina Marín Rodríguez. Giseth Vanessa Marmolejo Ariza. Joana Martínez Torres. Claudia Piedad Mateus Ochoa. Diana Marcela Mazorca Cubides. Elkin Leonardo Mendieta Cifuentes. Ginette Eugenia Moncada Rincón. Nelsi Lucía Mondragón Burrea. Angelicette Montes Donato. Oscar Fernando Mora Zamudio. Ivonne Maritza Morales Machuca. Oscar Javier Morales Pérez. Distinguido como Gente Uniminuto. Alex Fernando Moreno Casas. Carlos Augusto Moreno Ospina. Jenny Mortigo Guerrero. Sandra Paola Mur González. Edwin Ariel Muñoz González. Claudia Patricia Muñoz Fuerta. Zenaida Muñoz Vargas. Elizabeth Navarro Martínez. Claudia Milena Niño Mendivelso. Geraldine Nopel León. Clara Núñez Angarita. Andrés Felipe Oliva García. Jenny Alexandra Ortiz Calderón. Jenny Paola Ortiz Gómez. Sandra Mileidy Pérez Bonilla. Jenny Marcela Pineda Jiménez. Jaime Alexandra Pulido Rodríguez. Ivo Maritza Quiroga Rondón. Diana Alexandra Ramírez Robles. Nubia Marcela Ramos Gómez. Sandra Paola Restrepo Zamora. Leidy Joana Reyes Santa María. Lucenir Rodríguez Arguello. Grado de Honor Cum Laude. Sandra Milena Rodríguez Castillo. Ana Lucía Rodríguez Rivera. Carlos Hernán Rodríguez Rodríguez. Marta Lucía Rodríguez Vega. Lili Yanet Romero Sánchez. Mejor Trabajo de Grado. Jair Ruiz Neira. Leidy Paola Saavedra Perdomo. Fátima del Carmen Salcedo Mercado. Nubia Yanet Sanabria Prieto. Nubia Yanet Sanabria Prieto. Sonia Yamile Sánchez Murcia. Diego Fernando Sánchez Muñoz. Edwin Sánchez Piñeros. Ferney Vicente Sánchez Piñeros. Ferney Vicente Sánchez Piñeros. Alejandra Liliana Sarmiento Cortés. Alejandra Liliana Sarmiento Cortés. Leon Henry Téllez Muñoz. Levinson Tenorio Corredor. Yuriyoana Torres Chiribi. Doraliliana Urrea Velázquez. Oscar Iván Valencia Morales. Claudia Patricia Barón Párraga. Consuelo Zambrano Ordóñez. Oscar Iván Valencia Morales. Ofrecemos un fuerte aplauso a los nuevos administradores de empresas. Administración Financiera. Invito a la Directora del Programa Académico en Administración Financiera, Magister Adriana Delgado Salazar, para que se acerque a la Mesa Principal y salude a los graduados. Nelson Barrera Molina. Claudia Natalí Barrios García. Dailin Minelis Barros Rodríguez. Judy Andrea Bautista Guiza. Juliette Caterin Cárdenas Carvajal. Andrés Eduardo Cárdenas Muñoz. María Paula Cardoso Suárez. Sergio Andrés Castañeda Díaz. Ingrid Lorena Cepeda Gómez. Lina Naujar Cerón Guevara. Rosa Joana Chaparro Aguirre. Lady Giselle Cifuentes Ortiz. Geraldine Corredor Puentes. Geraldine Corredor Puentes. Faizulit Cristancho Arevalo. Muchas gracias. Sandra Yanet Figueroa Centeno. Ana Yanive Forero Maecha. Wilson Ricardo Forero Nova. Cintilla Leine Franco Tamayo. Nadia Carolina Fresnada. Melina Fuentes. Angeli Maylin Galeano Díaz. Caterin Galindo Medina. Freddy Alonso Garzón Chávez. Linda Ingrid González Herrera. Erika Paola Grueso Sánchez. Carolina de Los Ángeles Hernández Rodríguez. Yaddy Esperanza Jamaica Castillo. Johnny Alexander Jiménez Cardona. John Francisco Ladino Ayala. Dayana Carolina León Veleño. Claudia Cristina López de Mesa Bernal. Claudia Cristina López de Mesa Bernal. Nelly Lozano Alonso. William Marroquín Mancera. John Jairo Martínez Mandón. Neivi Joana Martínez Núñez. Alexander Mejía Ramírez. Alexander Mejía Ramírez. Lady Marcela Molina Castiblanco. Mónica Montaño Martínez. Mónica Montaño Martínez. Mónica Montaño Martínez. Mónica Montaño Martínez. Blanca Cecilia Pachón Cruz. Norma Jenny Pérez Castañeda. Mónica Montaño Martínez. Mónica Montaño Martínez. Mónica Montaño Martínez. Maris Andrea Pérez Criollo. Heidi Samanta Prado Rodríguez John Alexander Quevedo Rodríguez Zaira Melisa Salamanca Lazo Tania Sánchez Velandia Marcela Sarmiento Fernández Diana Virginia Suárez Santa Fe Ana Constanza Valencia Hernández Darwin Leandro Vanegas Huérfano Jennifer Nayibe Velandia Villarraga Arnold Velázquez Vargas Adriana Marcela Velosa Garibello Kimberly Andrea Villamil Camelo Ofrecemos un fuerte aplauso a los nuevos administradores financieros Comunicación social Comunicación social Ofrecemos un fuerte aplauso a la nueva comunicadora social Psicología Invito a la directora del programa académico Magister Yolima Ortiz Para que se acerque a la mesa principal y salude a los graduandos Luisa Fernanda Acosta Valbuena Neide Milena Aguilera Calderón Jennifer Alexandra Alejo Herrera Ángela Marcela Alfonso Duque Dayana Andrea Alfonso Villamil Dayana Andrea Alfonso Villamil Dayana Andrea Alfonso Villamil Sandra Patricia Álvarez Gómez Mayerly Amado Guzmán Mayerly Amado Guzmán Mayerly Amado Guzmán Deniz Arango Villarreal Claudia Patricia Arciniegas Garzón Claudia Patricia Arciniegas Garzón Claudia Patricia Arciniegas Garzón Sandra Patricia Arenas Patakiba Sandra Patricia Arenas Patakiba Gina Paola Arias Bernal Angie Caterin Avelino Sánchez Angie Caterin Avelino Sánchez Caterin Ávila Quintero Caterin Ávila Quintero Olga Milena Barrios Lacerna Olga Milena Barrios Lacerna Yuleyvi Betancur Montes Yadía Alexandra Bravo Flores Yadía Alexandra Bravo Flores Luisa Melania Caguana Diana Marcela Calderón Figueroa Ángela María Calderón Marín La Lei de Marcela Calderón Rodríguez La Lei de Marcela Calderón Rodríguez La Lei de Marcela Calderón Rodríguez Deyse Andrea Canaria Moreno Ludivia Esperanza Cantor Ortiz Edna Carolina Carranza Garzón Blanca Inés Carranza Ríos Leidy Andrea Casallas Alaguna Yuli Marcela Cañón Pinilla Carolina Cervantes Jader María Joana Chávez Salamanca Jacqueline Contreras Junco Adrián Steven Contreras Lozada Angie Milena Contreras Mungui Leticia Contreras Ramírez Marta Liliana Correa Velasco Nidia Rocío Cruz Prieto Ingrid Marina Danies Torres Jamie Liliana Daza Sánchez Yolima Ducón Pinzón María del Pilar Duque Agudelo Claudia Lorena Falla Ospina Ruth Viviana Fernández Hernández Alex Fernández Sanabria Kelly Joana Ferrucho Ramos Luz Angélica García Cabulla Maribel García Sánchez Maribel García Sánchez John Jairo García Silva Alexandra Yasmin Gómez Rodríguez Fabián Alberto González Sosa Yamile Granados Correa Leonel Grimaldo Salazar Mejor Trabajo de Grado y Grado de Honor Mejor Trabajo de Grado y Grado de Honor Dania Yasmid Gutiérrez Vaca Claudia Viviana Henao Rojas José Alberto Hernández Cosenco José Alberto Hernández Cosenco Fanny Hernández Ortiz Grado de Honor Nubia Esperanza Herrera Hernández Luz Amalia Herrera Huérfano Luisa Fernanda Ladino Rivera Olga Mireya Leguizamón Bayona Luisa Fernanda Lima Mejor Trabajo de Grado Géni Lorena Lizarazo Abudelo Dianna López Alfaro Carlos Andrés Martínez Castellanos Carlos Andrés Martínez Castellanos Sofía Martínez Eusé Leidy Carolina Martínez Galeano Leidy Adriana Medina Arango Andrés Felipe Mejía Mejía Braulio César Meléndez Pueyo Paula Natalia Méndez Sánchez Roxana Paola Meneses Díaz Jenny Marcela Molina Vela Juli Paola Mora Rueda María Elsa Moreno Álvarez Nilsa Moreno Rodríguez Claudia Esperanza Moscoso Fuentes Rosa Elena Murcia Reyes Adriana Lucía Murillo Delgado Gina Carolina Niño Triana Vila Patricia Ortiz Rodríguez Vila Patricia Ortiz Rodríguez Sonia Elsie Osorio Espitia Miguel Ángel Otálora Ávila Marta Livia Otálora Belandia Carlos Eduardo Paez Godoy Sandra Liliana Parra Pérez Ana Milena Parra Tiria Ana Milena Parra Tiria Joana Alexandra Pérez Niviallo María Alejandra Peña Contreras Leity Joana Peña Cuestas Leity Joana Peña Cuestas Ivonne Caterin Pinto Ferro Sandra Yanet Piragua Ojeda Liliana Elizabeth Piraquibe Gómez Diana Carolina Posada Alba Luisa Fernanda Prieto Frade Luz Ángela Quitián López Mariana Ramírez Mariana Ramírez Marta Lucía Ramírez Bello Paola Andrea Ramírez Casas Luz Meri Ramírez Granados Jenny Carolina Ramírez Olivares Lina Allesta Reina Segura María Victoria Restrepo Palacio María Victoria Restrepo Palacio Yuli Constanza Reyes Aristizábal Caterin Riaño Pardo Joan Ivette Rodríguez Alarcón Jaime Joana Rodríguez Montañez Blanca Aité Rodríguez Munevar Francesca Alejandra Ruiz Bernal Luis Alfonso Ruiz Quiroga Ana Judit Ruiz Soto Marcela Milena Sánchez Fernández Marcela Milena Sánchez Fernández Maira Alexandra Sánchez Guzmán Marcela Milena Sánchez Fernández Laura Marcela Sánchez Pico Laura Melisa Sánchez Roberto Mónica Joana Sánchez Yaya Mónica Joana Sánchez Yaya Juan Carlos Sarmiento Jiménez Sandra Patricia Sierra Amorocho Sandra Patricia Sierra Amorocho Sandra Patricia Sierra Amorocho Sandra Milena Silva Huitrago María Liliana Silva Chaparro Elisa Antonia Simancas Palacio Juan Carlos Solorza Novallel Lilian María Sopo Zapata Andrea Soto Pulgarino Luz Daris Soto Vázquez María Paulette Susa Torres Rubi Margarita Tirado Martínez Luisa Fernanda Torres Arevalo Yuli Paola Torres Moreno Carlos Arturo Torres Orjuela Karina Triana Triana Jessica Natalia Uriza Carreño Miriam Adriana Uceche Ruiz Luis Alberto Valencia Culma Nancy Janet Vargas Patiño Lady Janet Vargas Reyes Andrea Carolina Vargas Ríos Luz Mila Barón Barrios Lady Lizbeth Velosa Camacho Paula Jimena Vivas Yarce Diana Bancanar Ofrecemos un fuerte aplauso a los nuevos psicólogos y extensivo a todos los graduandos. ¡Aplausos! ¿Aplausos respondan en voz alta cuando se les pregunte por su promesa profesional? Sí, prometo. Buenas tardes. Me permito dar lectura a unas palabras que, más que palabras, constituyen un compromiso que desde hoy para siempre los unen con esta, su casa, su familia. Uniminuto. La Corporación Universitaria Minuto, Dios Uniminuto, proporciona a la sociedad hombres y mujeres profesionales, responsables, éticamente orientados y técnicamente competitivos, socialmente comprometidos para generar la transformación de las realidades humanas, sociales y estructurales del país. Por lo tanto, pregunto a quienes hoy se gradúan, prometen a Dios, a la patria y a la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto cumplir, de acuerdo con la ética profesional, los deberes propios de su profesión, ser fieles a los principios inculcados por Uniminuto y contribuir a la construcción de una nueva sociedad donde reine la justicia, la equidad, la solidaridad y el respeto, en síntesis, el amor a Dios y al prójimo. ¡Sí, no lo quiero! Si así lo hicieran, que Dios, Colombia y la Corporación Universitaria Minuto de Dios se lo premien, si no, que ellos se lo demanden. Señores graduandos, tengan presente que el objetivo final es la intensa y permanente búsqueda de nuestra identidad y desde ella inicia la lucha por aportar al desarrollo de nuestra amada Colombia, con la que soñamos todos al unísono. Una Colombia emprendedora, innovadora, respetuosa de los derechos de los demás, solidaria y en paz. Es un honor estar aquí hoy con ustedes. Muchas gracias. Los graduandos permanecen de pie. Invito a los miembros de la mesa principal e invitados a ponerse de pie. Octavo, himno de la Ciudad de Bogotá, interpretado por el Grupo de Cámara del Maestro Martín Andrés Arias. En tu nena, su lindo, a tu cielo, a tu tierra y tu puro vivir, blanca estrella que alumbra en los Andes, ancha senda que va al porvenir. Blanca estrella que alumbra en los Andes, ancha senda que va al porvenir. Tres guerreros abrieron tus ojos a una espada, a una cruz y a un pendón. Desde entonces no hay nieve en tus lindes, ni codicia en tu gran corazón. Desde entonces no hay nieve en tus lindes, ni codicia en tu gran corazón. En tu nena, su nima, tu cielo, a tu tierra y tu puro vivir, blanca estrella que alumbra en los Andes, ancha senda que va al porvenir. Blanca estrella que alumbra en los Andes, ancha senda que va al porvenir. Flor de razas con vende y corona, en la patria no hay otra ni habrá. Nuestra voz la repiten los siglos, Bogotá, Bogotá, Bogotá. Nuestra voz la repiten los siglos, Bogotá, Bogotá, Bogotá. Pueden tomar asiento. En nombre del Consejo de Fundadores y su presidente, Padre Diego Jaramillo Cuartas, del rector general de Uniminuto, doctor Leonidas López Serrano, de la rectora de Uniminuto Virtual y Distancia, doctora Marelen Castillo Torres, de los directivos y del cuerpo docente, agradecemos su presencia en la segunda ceremonia de graduación del año 2016. Extendemos nuestra más sincera felicitación a los nuevos profesionales, así como a sus familias. Les deseamos los mayores éxitos en el ejercicio de sus profesiones y los invitamos a servir a Colombia con corazón generoso y ánimo decidido. La Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto, quien los acogió durante su tiempo de permanencia, seguirá siendo su alma mater. Los esperamos siempre en el Minuto de Dios. Antes de nuestro cierre, solicito a los graduandos ponerse de pie y a la cuenta de tres, lanzar sus birretes a lo alto como signo de la meta alcanzada. Doctora Viviana, la invitamos a realizar el conteo. Porque los caminos serán invencibles en la ruta que cada uno se proponga. Porque los éxitos dependen de cada uno de ustedes. Porque nunca dejen de soñar y de servir. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Aplausos! 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 De esta manera, hemos llegado al final de la segunda ceremonia de graduación del año 2016. Los invitamos a disfrutar el acompañamiento musical del maestro Martín Andrés Arias y su grupo de Cámara, mientras nos retiramos del recinto. Los graduandos saldrán del auditorio conforme a las indicaciones que brinde el personal de apoyo. Les agradecemos a los acompañantes permanecer sentados. Tenga todos muy bien día. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!